Estrada, el 480, el trabajo en estos momentos en horas de la mañana del personal policial, también fiscales presentes, porque lamentablemente hoy temprano cuando una persona vino a cumplir con sus tareas laborales a este domicilio, se encontró con la propietaria totalmente ensangretada, con signos de haber sido atacada aparentemente por sus perros. Lo cierto es que esta mujer fue trasladada inmediatamente hacia el hospital de Alicia Concepción Masbernal, pero lamentablemente habría llegado al nosocomio sin vida, producto de, como decíamos, las heridas sufridas tras el ataque de dos perros, un macho y una hembra de raza Rottweiler, que se encuentran aquí en el lugar, en el domicilio, en el patio justamente de esta vivienda. Fue encontrada esta mañana por una mujer que realizaba tareas domésticas en este domicilio, calle Estrada, al 480, el trabajo de los fiscales Zabaleta y Dri también, aquí para tratar de hacer las actuaciones correspondientes a este lamentable suceso ocurrido en la mañana de hoy. Sí, una persona fallecida, lo hicimos presente, una persona fallecida, todo indica que fueron sus perros las que la atacaron y a raíz de las heridas que sufrió, perdió la vida. ¿Esta persona fue encontrada por una persona que vino a su domicilio, tenemos entendido? Por la persona que viene a cuidarla, que la cuida, cuando llegó a la mañana la encuentra. Tenemos entendido, la encontró con vida, puede ser, y bueno, murió en el hospital. Sí, sí, la encontró con vida, le dieron, le llamaron a la ambulancia, sube a la ambulancia y llega, tengo entendido que fallecida ya en el hospital. Bueno, las heridas serían, bueno, se habría desangrado prácticamente por las heridas. Exactamente. ¿Qué es lo que se está guardando ahora? Vamos, está terminando criminalística de trabajar y ahora vamos a secuestrar los perros, van a ser depositados en custodia de una persona especializada al respecto y después el veterinario determinará al respecto qué hacer con ellos. ¿Qué perros son? Son dos Rottweilers. 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 Gracias.